Saludos a la iglesia con la paz de Dios, gracias a Dios hermano por estar nuevamente con los hermanos, me siento contento, alegre, gracias a Dios hermano por poder tener este gran privilegio en ser hijos de Dios, antes no éramos hijos de Dios y hoy podemos decir que somos hijos de Dios, gloria a Dios, alabados sea el nombre del Señor y Él nos escogió, nos llamó y hoy podemos estar en el servicio de la obra de Dios, yo también a nuestro pastor Anastasio, los compañeros Luis que trabajan junto con todos los compañeros y hoy yo contemplo a ustedes y contemplo la hermosura de Jehová, gloria a Dios, entonces hermano hay un rostro alegre ahí, aleluya, gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor, siento alegría, siento gozo, en servir a este Dios, mi Cristo nunca perdió batalla, gracias a Dios, Él es vencedor, Él es sobre todas las cosas y sobre todo espíritu, ay tú le claman de hoy, bendito nombre del Señor, aleluya, santo nombre de Cristo, donde el pueblo de Dios le alaba mano, hay libertad para, aleluya, recibir esta victoria, recibir esta victoria, Dios bendiga, los ochenta que han llegado por primera vez, Dios le bendiga a ustedes, y por cierto y seguro como decía el pastor, van a llevar una bendición de Dios, nosotros somos servidor de Cristo, siervo de Cristo, vaso en las manos de nuestro Dios, amén, y el que hace la obra se llama Jesucristo, aleluya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que amor a esta tarde, que está aquí, no quiero ser extenso, mano, solamente agradecer, porque hay alguien que está escalado, deseando, cierto, en una orden, aleluya, traer el mensaje, la palabra de Dios, usted ha venido ahí afuera, usted está ahí, usted está alabando a Dios, el Espíritu de Dios va a tocar su vida, venite Dios, si ha venido enfermo, te quiero decir, el que caminaba, Jesús de Nazaret, aleluya, y sanaba a los enfermos, Él te va a tocar esta tarde, quiero oír la palabra de Dios, es tomarme asiento, hermano, agradeciendo a Dios, por su misericordia, su bondad, bendito Dios, hermano, Él no nos deja, hermano, gloria a Dios, bendito Dios, qué maravilla, hermano, poder servir a Dios, aleluya, gloria hacia el nombre de Cristo, vamos al libro de San Marco, bendito Dios, Dios, una palabra muy conocida, hermano, San Marco, capítulo 5, gloria a Dios, verso 25, San Marco, capítulo 5, verso 25, vamos a darle tú, hermano, la palabra del Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, es la boca de Dios, que habla con nosotros, nos dice, su bendita palabra, pero una mujer, que desde hacía 12 años, padecía de un flujo de sangre, y habiendo sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, se le salva, y enseguida, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo, que estaba sana, de aquel azote, luego Jesús, conociendo en sí mismo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, quien ha tocado mi vestido, gloria a San Juan, me deseó, su discípulo, le dijeron, ve que la multitud aprieta, y dice, quien me ha tocado, pero él, mirando alrededor, para ver a quien había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella, había sido hecho, vino, y se postró, delante de él, y le dijo toda la verdad, verso 34, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven, vas, y quedas sana, de tu azote, amén, a la palabra de Dios, como es lo cierto, glorificando el nombre de Cristo, esta tarde, hermano, sabemos, hermanos, los hermanos son lector de la Biblia, alabándose el nombre del Señor, y me da ni un recordatorio, en esta palabra, hermano, de esta mujer, que por 12 años, ella estaba padeciendo, dice que era un azote, era algo, no es cierto, que estaba, hermano, en su cuerpo, como una maldición, un azote, alabándose al Señor, pero ella oció hablar, de quien, de Jesús de Nazaret, aleluya, bendito Dios, Dios, y bueno, hermano, la Biblia dice que una multitud iba con él, los discípulos, iban yendo, en ese instante, en ese momento, en esa oportunidad, pero ella, dijo, si yo le toco el manto de él, aleluya, yo voy a ser sanada, ella creyó, ella tuvo una fe, y comenzó a entrar, no sé, para el medio de la gente, de la multitud, alabándose al nombre del Señor, y logró, y tocó el manto de Cristo, bendito nombre del Señor, que maravilla, hermano, aleluya, salió virtud, salió un poder, aleluya, bendito Dios, y aquella fuente de sangre, la Biblia dice que en el momento, la gloria de Dios se secó, paró, aleluya, se le tuvo, y ella alcanzó sanidad, aleluya, alabándose al nombre de Jesús de Nazaret, ella tuvo un atrevimiento, como usted hoy, llegó a la casa de Dios, a la casa de papá, usted llegó esta tarde, es necesario que por la fe, usted abra su corazón, como decía la palabra, y usted va a llevar, la bendición que usted vino a recibir de Cristo, amén, hermano, yo estoy predicando esta tarde para creyentes, para quien no crea Dios, alza tu mano, glorifica a Dios, este que es el Señor, alza tu mano del mundo, glorifica a Cristo, aleluya, alabándose al Señor, aleluya, Jesús de Nazaret, lo atacó esta tarde, tu vida, lo atacó la oferta y va a llamar, aleluya, aleluya, oh gloria sea el nombre de Jesús, digno de ser alabado esta tarde preciosa la palabra y gracia de Cristo usted me está escuchando bendito Dios, aleluya pero él miraba alrededor para ver para ver quien había hecho esto aleluya él miró y dijo quien quien recibió algo aleluya pero mira señor la multitud está apreciando está siguiendo, está viniendo él dijo no, yo sentí que salió virtud de mí yo sentí que alguien recibió algo oh gloria a Dios yo puedo sentir por la fe, por el Espíritu Santo usted ha venido a mano gloria a Dios, pero no va a salir como usted vino aleluya oh gloria a Dios, las potestades de la iglesia que me lleva son sujetos en el nombre de Jesús Dios de Nazaret nos da libertad por este lugar Jesucristo da libertad por la iglesia por el peso por el cansancio que está pesando en tu cuerpo sea cuando que la nástole a la persona se ha retirado aleluya se ha retirado aleluya vamos a la gracia de Cristo aleluya aleluya por cierto seguro usted va a venir después y va a decir el Señor va a decir Cristo hizo conmigo aleluya él dijo hija como en el amor de Cristo hija tu fe te ha hecho salva aleluya bendito Dios aleluya él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ven en paz entró la paz de Cristo aleluya entró la paz de Cristo en la vida de esa mujer aleluya fue glorificado el nombre de Jesús de Nazaret una vez más aleluya él sigue operando iglesia aleluya él sigue él está aquí gloria hacia el nombre de Cristo aleluya somos hijos de Dios no somos de este mundo estamos en el mundo pero no somos de aquí somos del Señor hermano gloria a Dios aleluya grande es el poder de Cristo aleluya aleluya como está tu corazón hermano como está ese altar la presencia de Dios como está hermano gloria a Dios te aseguro que si suena esa trompeta usted sube con Cristo en este día aleluya aleluya está seguro del pasaje con él aleluya bendito Dios aleluya bendito sea el nombre de Cristo aleluya Dios te ha puesto en un lugar de privilegio voy a tomar dos minutitos mano y voy a tomar mi asiento aleluya no quiero llevar nada de lo que el Señor me alcanza esta tarde aleluya somos paz en la mano del Maestro por misericordia aleluya no somos nada la mano nuestro Dios es grande sí aleluya y ha hecho cosas grandes con nosotros y me viene a memoria mano gloria a Dios aleluya de aquellos dos de Adán y Eva que ya estaban en el jardín aleluya señor creó al hombre no es cierto mano y puso allá en un jardín un edén un lugar hermoso aleluya que maravilla lo puso allá y le dio señorear todos los animales y todas las cosas luego hizo una compañerita no es cierto para él bendito sea el nombre del Señor aleluya pero la serpiente vino de repente a la mujer y le dijo mira porque el Señor cuando creó a ellos le dijo mira aquí hay un árbol que de este fruto usted no tiene que tocar el fruto de la ciencia y la sabiduría de este no usted puede tocar todo aquí usted puede enseñar pero este no no deben tocar de una orden en Génesis capítulo 3 está esta palabra que yo estoy mencionando quiero hacer rápidamente pero Dios va a hablar a algunos corazones de tarde que es que conoce y ahí gloria a Dios la serpiente vino mano y le dijo a la mujer quien te dijo pruébalo será como Dios bendito sea el nombre del Señor y ya pudo lograr hermano de engañarle hay un enemigo de nuestra alma iglesia de Cristo que él procura mano de sacarte de los planes de Dios hablo para la juventud esta noche esta tarde perdón hablo aleluya para la iglesia en general es la palabra mano él procura de sacar aleluya de venir con una astucia aleluya porque le sobra poco el tiempo aleluya y el vino mano gloria a Dios y pudo conseguir lograr que ella gloria a Dios comiese de ese fruto aleluya bendito Dios cuando ella comió él ganó terreno en ella y ella fue y dio para su compañero y ahí mano comenzó mano un problema que ellos mano se dieron cuenta que estaban desnudos gloria a Dios dijeron bueno ahora nosotros hemos cometido y se cosieron dice que sus delantales de hoja se hicieron ropa porque dice que la voz de Jehová Dios se paseaba por el huerto y cada vez que venía decía Adán decía Eva decía Adán ¿a dónde está Adán? ¿a dónde está? aleluya y ellos salían contentos recibirle porque ellos estaban pero en ese momento en ese día ellos estaban escondidos gloria a el nombre de Cristo la iglesia está orando mano bendito el nombre de Cristo al obvio al nombre del Señor aleluya Adán ay si le asoman ay a su gloria gloria es el nombre del Señor ellos habían escondido porque habían desobedecido una orden gloria es el nombre del Señor y luego salieron dijo bueno ¿qué ha pasado? dijo no la mujer que me diste y la mujer y vos y la serpiente aleluya bendito el nombre del Señor pero Dios había hablado con ellos por eso Dios habla con la iglesia Dios usa sus siervos Dios usa los ministros Dios aleluya nos habla nosotros orar y velar en todo tiempo tener cuidado de una salvación tan grande de nuestra vida de nuestra vestidura espiritual no manchar con el mundo y el pecado pero aquí está entrando mano Jorge esto estaba todo lindo pero Dios quiere llegar más allá para que usted no caiga en el peligro en el lazo del diablo para que usted semane del Señor porque yo no lazo pastor pero la palabra de Dios va a cortar el lazo va a cortar la ligadura va a cortar la ligadura y va a cortar la iglesia porque mi palabra es como el río la mamita que va a correr y la banda va morando y bajando la vencida aleluya y la voz de Jehová se va a pasear en el huerto se va a pasear en el medio de la iglesia quien escudriña la mente y el corazón del Espíritu se llama Espíritu Santo Dios Aleluya Aleluya pero no hubo arrepentimiento en ellos ya voy a tomar mi asiento entonces fue una sentencia que el Señor tuvo que sacar de la iglesia y a la serpiente le dijo bueno te arrastrarás comerás polvo Aleluya bendito salombe de Cristo Gloria a Dios y puso un ángel con una espada allá porque ellos no vuelvan y el tuvo el hombre comenzó no es cierto hermano ahí a labrar la tierra a sufrir la mujer no es cierto Aleluya con dolor para dar la luz Gloria al salombe de Cristo pero no quedamos todos en esto hermano vamos rápidamente ya tomo mi asiento gloria sea nombre del Señor fue pasando aleluya toda esta hermano pero el ador de la vida Cristo el Dios nuestro hermano vio y hasta él se arrepintió de hacer el hombre hizo su imagen pero él creó a su imagen el amor al hombre aleluya bendito Dios y él dijo bueno no hay nadie pero ahí su hijo descendió hermano aleluya gloria a Dios usted está pensando pero yo estoy en este el Espíritu Santo está aleluya bendito Dios aleluya bendito Dios y este nacido no ha vivido ser rápido creció en sabiduría en gracia gloria a Dios se bautizó descendió el Espíritu Santo y comenzó a cumplir el ministerio a los 30 años la Biblia mi Biblia habla 33 años fue crucificado derramó esa sangre para el perdón de tu pecado y mi pecado aleluya gloria a Dios y esas liagas fue para sanidad de nuestros cuerpos fue para un abogado que aboga hoy el pecado del hombre y la mujer que viene a Cristo que viene a él pero nosotros iglesia somos iglesia de Cristo y debemos de estar llenos del Espíritu Santo llenos de la gracia de la armadura del fuego de Dios para quemar las obras del diablo para que nosotros no nos podamos aleluya ser un canal de bendición para el vecino para el amigo para quien que tenga esa sed de oír y de recibir la palabra de Dios es para nosotros la promesa amén iglesia aleluya gloria a Dios yo tomo mi asiento glorificando el nombre de Cristo mano te quiero decir aleluya mano santo nombre de Dios Dios te alcanzó algo usted recibió a Dios y él es sobre todo debe utilizar debe seguir debes orar proclamar buscar de Dios como siervo de Dios mano te quiero dejar este consejo aleluya aleluya maldito Dios Dios puso los siervos de Dios acepta el consejo como un hijo sabio recibelo aleluya jóvenes en el nombre del Señor Jesucristo obedece a vuestros padres obedece a vuestros siervos santo Dios es una campaña mano pero es la palabra que Dios me dio amén podría traer quizás una otra palabra pero lo que Dios tiene para nosotros cuida ese tesoro cuida esa salvación busca granjilla lo que Dios te dio llévate del Espíritu de Dios llévate de la gracia del poder de Dios aleluya no importa lo que digas no importa lo que dice papá de ti de mí como está delante de este Dios hay una pregunta esta tarde aleluya bendito Dios levanta tu mano conmigo esta tarde aleluya levanta tu mano conmigo inclina tu rostro santo el amante que es tu linda vaya so crea aleluya roja y asoma mixta la y si crim hay yo soy el que doy victoria dice el Espíritu Santo yo soy el que interceva esta tarde siervo a sierva mía yo soy el que te lo voy a renovar y el que voy a hacernos sobra aleluya suminos y mi creia gloria para Cristo Dios te bendiga amado Dios bendiga la iglesia y el trabajo a continuación gloria a Dios gloria a Dios